¿Qué pasa con la Plaza Pueyrredón? Se la conoce como la Plaza Pueyrredón. Está ubicada en Constituyentes y Callao, frente al edificio del Sindicato Petrolero. Esta plaza data de muchísimos años. De hecho, las columnas, las estructuras, que fueron una de las primeras en construirse en plazas de Comodoro Rivadavia, aún permanecen en pie. El espacio verde es mantenido por el personal municipal de Parques y Paseos, pero muchas veces la falta de agua, la falta de presión, que genera la misma situación en el centro de la ciudad, en el sector de plazas, como la de Escalabrín Ortiz, o el Monumentos a los Veteranos de Malvinas, por ejemplo, está generando que comiencen a dejar de ser esas plazas verdes que hemos tenido hasta hace algunos meses atrás. Sin embargo, esta plaza se mantiene, pero lo que respecta a juegos, los aros de básquet, el playón deportivo, el cemento del playón, ya prácticamente no permite que los chicos puedan jugar, por ejemplo, al fútbol, a la pelota, porque puedan jugar al básquet. Algo que aún permanece en pie. Los aros están, pero falta el tablero, los tableros. Es una situación que por allí se podría mejorar en todo caso, pero es lo que se observa por aquí. En cuanto a los juegos, no están las hamacas, han desaparecido con el tiempo. Detalles que forman parte de esta plaza ubicada en el corazón del barrio Porredón. Avenida Constituyente, sin transcesión con Callao.